¡Suscríbete al canal! El día de hoy nos encontramos reunidos acá porque estamos en el tercer conversatorio del grupo PADAR en torno a las estrategias académicas que se utilizan en diferentes espacios, en diferentes momentos estudiantiles. Entonces ya les vamos a presentar a nuestros invitados. Buenas tardes a todos, en el día de hoy contaremos con la presencia de dos especiales personas, Diana Bello y el señor Juan Carlos Ortiz. Diana Bello es psicóloga, ella actualmente está cursando su doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y el señor Juan Carlos Ortiz es periodista, él actualmente se encuentra cursando su maestría en gobierno y políticas públicas. No sé si quieran añadir algo más de información a los estudiantes. Bien, a todos buenas tardes. Bueno, pues algo de información, ya en un primer momento, en la primera pregunta la añadimos, pero bueno, como para contar un poco, ya lo decían las compañeras, en mi caso pues soy Juan Carlos Ortiz, soy comunicador social, periodista, estoy estudiando actualmente una maestría en gobierno y políticas públicas, soy especialista en gerencia social y actualmente pues trabajo en la oficina de información y prensa de la Cámara de Representantes y con mi empresa de comunicaciones. No sé si Diana, ¿quieres añadir algo más? No, soy docente de la universidad. Creo que la mayoría de los que están acá me conocen, soy psicóloga, tengo una especialización en pedagogía y la maestría la hice en educación, aquí también en la universidad, ambas, ambas la especialización y la maestría. Gracias. Bueno, para dar comienzo y el desarrollo a este conversatorio, tenemos planeado realizar con ustedes una actividad que va a dar pie a que no solamente conversen los dos invitados, sino conversemos todos. La idea es que vamos a pasar unas tarjetas, esas tarjetas tienen alguna frase, alguna pregunta y se llama ¿qué me recuerda? Entonces, dependiendo a lo que tenga cada uno, vamos a desarrollar la conversación. ¿Y Gabriela? ¿Y Gabriela? ¿Y Gabriela? ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, en las tarjetas van a encontrar una frase, en esa frase, ¿qué les recuerda? ¿Qué les dice esa frase? Recuerden pues que el conversatorio es para las estrategias de aprendizaje. La mía salió, cuando llega la exposición, una semana preparando la exposición, el día de presentación se le daña la USB. Para mí creo que el tema de la exposición siempre me pone muy nerviosa, me empiezo a sudar mucho en estos momentos, yo estoy sudando porque me da mucha pena, pero creo que he tenido muy buenas estrategias en cuanto a la presentación y a preparación de exposiciones. Me siento muy segura con lo que hago, con lo que preparo, con la unión digamos con el trabajo en equipo, siempre nos hemos dividido muy bien las cosas que hacemos y me entiendo bien con los compañeros. Creo que ese es uno de los puntos claves para tener una buena exposición, ya sea agrupar o individual. En mi caso, pues afortunadamente hasta el momento, aunque hablo súper remamente rápido, lo he tenido que controlar, ha sido uno de los tips que me han dicho, hable despacio, no vaya tan rápido y me ha sido duro. Pero con el tiempo he intentado hablar más despacio para las exposiciones y pues eso me trae. Afortunadamente jamás me ha sucedido algo de que se me dañe la USB, por ejemplo, porque si soy de las que mandan correo a Facebook, a las conversaciones de mis amigas, me dicen que me mandó y yo no, pues que no me la dices, pero ven a todo lado y vengo preparada en eso. Unas cuantas veces no me funcionó la presentación, pero pues ahí sí como le dicen a uno acá en la universidad, a capela, usted va a ser docente y si no tiene el televisor, si no tiene el video, ¿y usted qué va a hacer? Entonces ahí es donde uno dice, con tal de que yo esté preparado, ahí sí como se dice, si yo conozco el tema, pues de una, convenzo y me convenzo a mí, en lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias. Ayer no has querido compartirnos tu experiencia. ¿Es lo que hicieras? Permiso. Buenas tardes. No sé si me trae un poco el tema, pero cuando voy a ver esto de fichas de lecturas, me recuerda mucho al grado tercero, en que la profesora solo nos ponía a leer y a leer, y luego ella hacía lo mismo en el tablero, o sea, copiaba la misma lectura en el tablero. Eso es lo que me recuerda, y se mira la mente cuando veo la palabra lectura. Permíteme, permíteme, permíteme lo que tú dices. Tú dices que la profe lo ha utilizado, y tú sientes que para ti fue algo funcional, ha sido útil en tu proceso, ahora que estás en la universidad, ¿sientes que hacer fichas de lectura va a funcionar para algo? Sí, pues digamos que siempre que leo intento sacar mis apuntes y las cosas importantes y siempre las separo, o sea, se me dejó parte de mi cuaderno de apuntes, entonces, ¿me ha ayudado mucho en exposiciones o para aportar al tema en clase? Sí, interesante, ¿alguien más quisiera compartirlos? Bueno, entonces yo tengo los coxis o recordatorios, y recuerdo todo el proceso universitario, de hecho también tengo como una muestra, todo lo tengo por separadores, por organizadores, y así mismo lo tengo en la casa, también lo pongo todas las notas en la casa, cuando son muy importantes, de color verde, rojo y amarillo, tanto de hacerlo así. Bueno, yo tengo muchas agendas, pues en alguna época sí utilicé agendas, pues agendas como que, la agenda escolar para mí fue algo fundamental que me daba pues a los trabajadores, algunas cosas importantes en mi vida, o secretos que pronto no podía aceptar, sí, sí, cualquier cosa, pues dentro de la universidad, dentro de cinco materias, pero más que todo personal, no así para, no académica. Buenas tardes, la imagen que me parece a mí tiene varias figuras, yo lo asumo que son como gomitas, son como ositos, son de varios colores, y en la parte superior hay una pregunta que dice, que recompensa luego de un buen trabajo, entonces esto me hace recordar un poco cuando iba a la tienda a comprar las gomitas, que pues a mí me gustan mucho las gomitas, me gustan mucho los dulces. Entonces, de mis dulces predilectos son las gomitas de cuadritos, que me hacen referencia a lo que estoy haciendo. Gracias. ¿Cómo lo respondes? Pues yo diría que no es, no es, te recomiendo el recodo de un metro abajo, yo digo que no es después, sino antes. Yo como muy dulces antes en esa pregunta. Bueno, pues a mí me salió la pregunta de muchas resaltadoras, y pues sí, haces una referencia que es cuando estamos haciendo una lectura, y pues yo esperaba que las utilizaba, diferentes, diferentes, de resaltador, de colores, de colores resaltadores, entonces por ejemplo, citas importantes en proceso de un color, ideas principales, ideas importantes de otro color, y pues así, o sea, como que los categorizó por características, entonces, referencias biográficas, entonces, de color, ideas importantes de un color, y pues así, de un organismo. Sí, y se lo resaltaba. Buenas tardes. A mí me viene la pregunta, ¿cómo me das tu tiempo para cumplir con tus tareas académicas? Bueno, cuando estaba en el colegio, eran las tardes, el tiempo era, pues en las tardes, pero lo implementaba para hacer las tareas, pero pues de ayudarle a mi mamá. Ahorita en la universidad, me tocan las madrugadas, pues por tiempos que me quedan un poco apretados en el día, entonces lo hago en las madrugadas, y pues es más chévere, porque todo está, pues hay más silencio, ¿no? Entonces, me queda mal información, más que todo en las lecturas. Bueno, la que me tocó a mí es trabajo en grupo. Creo que al entrar a la universidad es una de las cosas más complejas, y creo que en esta carrera también, porque todos los trabajos son en grupo. Entonces, de esto que resalto, desde mi experiencia, que el trabajar en grupo, las ideas de los compañeros, pues uno tiene una, pero el trabajo en grupo complementa mucho el aprendizaje. Lo difícil de plantar aquí siempre va a ser los tiempos, entonces aquí pues encontramos como en la universidad, muchas personas pues trabajan, también tienen sus hijos, y los horarios es lo más complejo del trabajo en grupo. Entonces, lo que he aprendido, creo que todos hacemos la investigación sobre el tema, y aprender a las estrategias en línea. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros hemos usado, y lo hago tan recorriendo en mi proyecto. Bueno, a mí me pregunta si voy a la biblioteca, y pues efectivamente voy a la biblioteca, lo que pasa es que no considero que sea un hábito, no lo hago continuamente, más es cuando tengo un acuerdo precisamente de trabajo en grupo, es digamos más fácil a veces. Porque precisamente somos un grupo de ocho personas, hablamos mucho, entonces a veces pues irrumpimos un poco con el espacio que debería ser la biblioteca, es un espacio que se supone que se sigue hecho, pero lo lee, cómodamente. Digamos que individualmente sí me remite a la biblioteca para hacer búsquedas, pero no hago la lectura a mí mismo en la biblioteca, pero es que me he encontrado espacios diferentes, pero sí considero que la biblioteca es un buen lugar para estudiar, si uno no tiene un espacio cómodo en la casa o en nuestro lugar. Buenas tardes, a mí me correspondió el resumen del texto que lees, pues personalmente no hago el resumen apenas lo leo, sino simplemente saco ideas principales, ideas secundarias, y pues algunas veces busco los conceptos que me he encontrado. A mí me tocó Google, pues creo que es súper importante para todos, porque uno está leyendo un texto y no encuentras una palabra, entonces uno a dónde va a buscarlo, a Google, y así con toda la información, entonces creo que es muy importante. Bueno, salió la etiqueta de búsqueda de información, entonces digamos aquí en educación superior, pues uno está acostumbrado, o si va, no va a buscar la biblioteca, lo busca por internet, pero pues lo que hemos aprendido con todo este proceso es ir a las fuentes que son fiables, a las fuentes que son académicas, a las que te dan de pronto la garantía y que es una información que es variada de pronto por la situación que se hace en el mismo texto, ¿no? Entonces, yo, pues digamos, para mí es fundamental en este proceso que hemos venido llevando con mis compañeras también, de ver que esa información de verdad nos alimenta el proyecto, nos brinde un aprendizaje, que el conocimiento, si sea realmente lo que uno está buscando, y así mismo pues uno empieza a buscar diferentes formas, ¿no? Tanto en la biblioteca como en el internet y las bases de datos que uno va explorando en medida que va avanzando en una investigación o cualquier trabajo que uno tenga en organización. Bueno, me tocó determinar metas para mi aprendizaje. De las cosas que yo trato de hacer siempre es pues de lo que vaya a mirar, a leer o hacer, pues mirar, eso, si me interesa o no me interesa y que creo que le puedo sacar provecho a lo que voy a hacer ahí, no, creo que la mayoría del tiempo uno no está haciendo cosas que uno no quiere, sino que le toca, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, que estoy estudiando el doctorado, creo que es, se supone que es todo lo contrario, porque yo me dedico en este momento casi que el 100% del tiempo a hacer la tesis y pues yo escogí el tema de la tesis y entonces pues supone que sea lo que yo quiero. Pero aún así hay cosas que a uno le cuesta el trabajo, entonces pues, creo que todo el tiempo me toca recordarme por qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuál es la intencionalidad, y volverme a animar en medio de la tarea, porque pues, cuando las tareas se ponen muy pesadas, pues me ayuda a acordarme pues por qué es que quiero hacer esto y por qué fue que me encarrete con el tema que yo misma propuse. Bueno, a mí me correspondió palabras clave de un texto y creo que eso es lo que yo he hecho permanentemente desde el colegio, ahorita pues pasando por la especialización en la maestría, yo siempre trato de tener palabras clave, ideas clave de un texto porque pues en el colegio, bueno, de hecho todavía tengo parciales orales, y realmente a mí me toca tener palabras clave y si no, pues no paso el parcial, sencillamente. Entonces, no pues, siempre lo hago todo el tiempo es tener ideas clave, palabras clave, ideas centrales para poder comprender mejor un texto, una información, bien sea lo que hago para la universidad o para la oficina, siempre tengo las palabras clave y con eso voy construyendo pues como un resumen de la información que necesito. Bueno, recogiendo un poco las ideas que todos han dado, primero, aquí hacíamos referencia con la tarjeta manejas agendas. Digamos, desde mi experiencia, soy una persona que manejo muchas agendas, pero son agendas pequeñas. Esas agendas van enfocadas hacia las tareas. ¿Sí? Entonces, yo ahí coloco el listado de las tareas y cuáles tengo, la fecha y las que voy haciendo las voy subrayando. Algunas personas tienen agendas donde toman los apuntes de su clase en desorden o en orden o como por ejemplo la agenda que tiene la compañera que nos mostraba la tarjeta de los Popsis, ella tenía papelitos en diferentes hojas de la agenda. Entonces, como ella utiliza las dos estrategias, tanto la agenda como los Popsis para recordar las tareas o cosas diferentes. Otra cosa que quería recoger es la tarjeta que hablaba sobre las recompensas. No solamente las recompensas son los dulces o la comida, puede ser una opción. Es decir, lo que queremos dar a entender con eso de la recompensa es, bueno, voy a hacer este trabajo pero cuando lo termine voy a salir con mis amigos. Y eso es las decisiones claves que vivimos como estudiantes todos los días. o hago el trabajo, leo o me tomo una pola con mis compañeros a la salida de la clase. Entonces, digamos que esas recompensas es también a lo que hacemos referencia. Ver una película, etc. No sé quiénes de ustedes tengan recompensas al terminar un trabajo. como quiénes de ustedes también manejan una de esas agendas o otras de las estrategias que hablaron los compañeros. No sé quién, por ejemplo, la compañera decía que sí, que ya tenía recompensas. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, pues es más que todo en los trabajos así que son como muy grandes. Entonces, pues a uno siempre le gusta pues de pronto ir de fiesta, salir, a decir, a tomarse algo, en mi caso yo viajo de mis papás entonces es como no tengo que hacer el trabajo antes de irme a viajar porque pues si yo no voy para Ibagué y entonces no llegar a Ibagué a hacer trabajo pues no. Tengo que hacerlo y tengo que finalizar el trabajo apuéstame la hora que me apuesto pues para poder disfrutar el tiempo que estoy en Ibagué. Entonces esas son como mis recompensas y que salir a ver. ¿Quiere salir a hablar después de la nuestra? ¿Quiere salir a hablar? ¿Quiere salir a hablar? Pues yo retomo mucho la compañera y la recompensa son más como los trabajos más fuertes. De pronto entregar un saldo o algo de pronto que se cuesta pero es más sencillo. Creo que no. Pero cuando tengo los trabajos finales que creo que y depender mucho en cuanto a que me vaya. Pues si me fue bien pero no sé todo más bonito. Pero cuando siento que el trabajo fue excelente para mí y que pude dar lo mejor yo me aprendí creo que sí es indispensable la recompensa para salir. Es verdad. Yo creo que nada más lo estamos viviendo cuando nada más el proyecto uno empieza o tiene una explosión grande o algo que uno dice si nos va bien. Mejor dicho ya con cada cosa que uno va haciendo ya no va a celebrar pero después de una generación digamos no es solo como así nos fue bien pero ¿qué quedó de eso? Como no la gente le gustó la gente opinó ya uno lo está viviendo y eso creo que uno lo valora más y para continuos trabajos uno lo hace con la mejor y más motivación exacta. Bueno yo además si la recompensa si el trabajo es grande yo sí yo sí me doy recompensas digamos en las lecturas digamos si una lectura yo creo que es como muy harta que la verdad no me interesa entonces yo me digo va a leer dos capítulos y voy me paro y me como algo o voy a hacer esto y apenas termine y no sé voy y troto o voy y hago algo que me va a gustar si algo que yo sé que me va a motivar para poder seguir haciendo la carrera y eso lo hago en tareas pequeñas pero sí también coincido con las tareas grandes cuando uno pues tiene un logro después de hacer una evaluación pues sí haber visto que todo salió de forma positiva entonces también hay competencias Quiero retomar un poco también una de las tarjetas que hablaba sobre el trabajo en grupo nosotras hicimos una previa entrevista al invitado Juan Carlos y nosotras veíamos que él retoma mucho el trabajo en grupo y para él es una herramienta fundamental entonces quisiéramos poder escuchar un poco al invitado bueno para mí el trabajo en grupo es fundamental bueno aparte de las razones que la compañera decía que cuando los grupos son grandes hay que hacer el trabajo en equipo hay que buscar estrategias para que el tiempo rinda y en mi caso digamos en la maestría que yo estoy en un grupo en el que somos somos cuatro personas pero los compañeros no son de Bogotá entonces ahí eso lo complica porque no es solamente el tiempo de quienes están acá sino de quienes no están en Bogotá y eso implica hacer mucho trabajo virtual y aprovechar mucho el tiempo presencial de la maestría pero del trabajo en grupo yo tengo algo que decir y es que yo como persona con discapacidad visual siempre trato de dar lo mejor al grupo con el que estoy para que no vean que soy y digo la palabra así muy coloquialmente un recostado porque muchas personas con discapacidad en las universidades tienen el problema de que se recuestan en los grupos de que el grupo les haga la tarea y cuando finalmente hay que presentarla pues la persona finalmente lo pasa porque ay pobrecito es que como tiene discapacidad ay terrible el asunto entonces ay pasémoslo no yo siempre en el trabajo en grupo por ejemplo yo soy bueno en redacción soy malo en digamos en forma en que el texto quede centrado justificado bonito y para mi eso es importante porque aunque yo no veo a mi si me ven yo soy visual y para mi la imagen es muy importante o sea yo no puedo decirle al profesor no es que ah es que como no vi el texto que ves ordenado con un tipo de letra en cada con una fuente de letra que no era no yo tengo que apuntar el texto en igualdad en condiciones entonces para mi es fundamental porque yo doy lo que sé y los compañeros me apoyan pues en tal vez en las falencias además que para mi la riqueza de un trabajo en grupo es que todos aportemos nuestros conocimientos para que el trabajo sea pues más sencillo y entre todos se descubra las fortalezas de cada quien y el asunto va a funcionar entonces para mi el trabajo en grupo ha sido fundamental como estrategia porque me permite aportar lo que sé fortalecer algo tal vez las debilidades que tengo y sobre todo que los grupos no vean como que hay ahora que hacemos con él para incluirlo sino que finalmente pues uno tiene unas fortalezas que las explota para que pues la tarea funcione digamos que lo que dice el señor Juan Carlos Ortiz es demasiado interesante en términos de cómo él utiliza el grupo para aprender para llevar las estrategias a otro nivel toca aspectos muy importantes sobre la escritura que obviamente son aspectos muy visuales pero las utiliza y las aprovecha ¿cierto? las aprovecha ¿por qué? porque el grupo está allí para ayudar a construir para ayudar a formar o sea que pudiéramos decir que tener compañeros trabajar en grupo que sabe que se ve como algo complejo puede servirnos como una estrategia puede llevarnos a una meta académica como ya lo estábamos hablando me parece muy interesante y retomo un poco lo que estábamos hablando sobre las recompensas y es que todas hablan digamos de la tarea compleja o sea nos damos recompensas en la tarea compleja y trabajar en grupo tiene ese plus que la tarea compleja de alguna manera se divide se fragmenta yo voy poco a poco analizando paso a paso y lo voy construyendo con mis compañeros eso es muy interesante digamos en términos de qué estrategias también voy a utilizar que sean útiles para mí y qué estrategias tiene mi compañero para recogerlas de en qué forma ese compañero también me está ayudando y me está llevando a reconocer es muy interesante lo que dice él porque a reconocer mis fortalezas a pesar de que tengo una cantidad de falencias y dificultades o de muchas formas está ese compañero de clase que me dice no pero usted es buenísimo en esto y yo lo reconozco también y lo traigo y traigo mi estrategia y la presento y también la utilizo o sea por ejemplo en ese sentido la recompensa tiene mucho más tiene mucho más valor porque me lleva a un aspecto mucho más profundo y es que me estoy reconociendo estoy dando también mi parte y estoy reconociendo mis estrategias y mis fortalezas mis capacidades digamos que allí está un aspecto muy importante y muy interesante de trabajar en grupo bueno en mis manos tengo otras tarjetas entonces hay una tarjeta que dice haces mapas conceptuales ¿cuántos de ustedes han utilizado los mapas conceptuales? bien o mal bien o mal también ¿qué es rol? ¿qué elemento fundamental tienen los mapas conceptuales como estrategia? y para eso quiero darle la voz a la profesora Diana Vello la que hemos identificado y nos contaba que yo utilizaba muchas gráficas entonces quisiera que nos contara un poco de eso y pues que ustedes como estudiantes también pues preguntar más que ir con el compañero estuvimos trabajando también me encantan los mapas conceptuales me parece que es una excelente estrategia para para organizar la información no los uso tan a menudo como uno podría creer creo que utilizo otro tipo de herramientas de síntesis visual o lo que uno podría llamar unos mapas conceptuales acomodados creo que es una función de un mapa conceptual y un mapa mental creo que hacer un mapa conceptual exige una elaboración muy precisa de saber cómo ordenarlo de saber cómo ordenar la información de saber cómo poner los conectores y es una organización que me parece muy difícil pero me ayudó mucho a sintetizar la información cuando hay un tema que yo siento que definitivamente no lo logro me toca hacer un mapita para ver cómo generalmente estructurar la información para mí fue una maravilla encontrar ese map tool creo que eso me permite tener controlado mi problema de espacio para mí uno de los mayores problemas para hacer un mapa conceptual es el espacio yo arranco un mapa conceptual y no sabe dónde lo termina aunque le digan a uno que ponga el concepto central en el medio pero uno finalmente creo que esa es la magia del mapa conceptual cada mapa conceptual se va para un lado diferente entonces cuando uno tiene una herramienta digital pues si el mapa se le fue todo a la izquierda pues usted agrupa todo y lo corre al centro y otra vez vuelvo y lo acomoda pero en el papel es muy difícil porque no me alcanzó el papel entonces vuelvo y lo acomodo si ustedes van a mi estudio yo tengo mi escritorio y enfrente del escritorio yo mandé a pintar una pared negra no todas las paredes sino con un tablero con esos tableros que teníamos antes que me imagino que ustedes nunca vieron de esos que se usaban con tiza entonces yo tengo un tablero con tiza la idea era trabajarlo pero finalmente descubrí que la tiza no me ayudaba entonces finalmente lo que hago es hacer mapas en la pared entonces yo pongo los conceptos y los voy moviendo los voy pegando con cinta y voy organizando entonces cuando necesito escribir o estructurar un tema pues la voy los voy poniendo ahí pero finalmente lo que yo uso son muchos papelitos son muchos papelitos con conceptos que después voy acomodando y voy corriendo entonces tengo el tablero dividido para poder ver cómo voy acomodando mi información entonces yo digamos que utilizo mucho esa estrategia para organizarme a mí misma para mí si no lo logro plasmar no lo entiendo entonces es más como para darme cuenta si estoy entendiendo o no estoy entendiendo lo que tengo que hacer y digamos que suelo utilizarlo mucho para hacer trabajo previo si ya sea para hacer una charla entonces venga y me organiza voy a hacer un script entonces yo estructuro en forma de mapa lo que tengo que hacer ahora son cuando los mapas son para mí entonces pues yo me doy los permisos de no tener problema con que el conector no será adecuado o no ponerle un conector porque todavía no tengo claro exactamente qué es o poner una línea en amarillo en rojo porque es para mí cuando ya lo voy a utilizar por ejemplo como un recurso de presentación que a veces lo hago y se me vuelve todavía más pues más complejo porque además de entenderlo yo necesito que el que lo está viendo lo entienda y pues eso se vuelve todavía un reto más más grande de lograr que realmente la forma en que yo estructuré pues sea comprensible para esa persona entonces pues para mí son pues son una herramienta fundamental yo las uso para tomar apuntes para insisto en niveles de estructuración diferente y con nivel de 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 organización diferente yo soy muy estructurada cuando necesito presentarlo pero pues tengo que pasar por varias fases de desorganización para ir organizándolo creo que esto no es una cosa que sale a la primera bien sino que toca darle muchas vueltas bueno quisiera saber quién el público también tiene pues una experiencia o utiliza también los mapas conceptuales o amplio respecto a este tema bueno pues digamos que ahorita estoy empezando mi formación durante el semestre y digamos que fue un golpe muy duro para mí porque soy muy desorganizado siempre estaba haciendo los trabajos por la madrugada me estoy violando entonces me puse la meta de que pues tengo que dormir bien y tengo que hacer las cosas con tiempo digamos que uno de las más que todo con los mapas conceptuales de poder organizar más que todo mis lecturas o sea hago mis si antes me entienda pero que si he podido apropiarme más de la lectura y como los subtemas que trae la lectura y participar en clase que es lo que me gusta hacer a mí pero digamos un ejemplo es que yo lo que más odio es no llegar con la lectura a leer a una clase o sea mejor no entrar pero obviamente hay que hacerlo y hay que leerlo ¿quién nos recibió la lectura? Bueno, yo coincidí mucho con la profesora Diana, porque también hago un relato de todo. Eso es un mapa conceptual con imágenes, porque también me gusta cómo dibujar. Entonces organizo así, digamos, el esquema para que la información esté más sencilla. Entonces, digamos, el profesor dijo, bueno, el sujeto maestro. Entonces, el maestro siempre dibujó, o sea, no dibujo ni un mega maestro, pero así, palito, bolita. Entonces ya lo tengo referenciado, digamos, en mi esquema mental. Entonces, siempre antes de una clase, reviso el mapa o el esquema que hice durante las clases. Y se me hace mucho más fácil recordar detalles pequeños que uno tiende a olvidar. Entonces, es una estrategia muy, muy buena para recomendar. Muchas gracias. Quisiera darle la palabra ahora al señor Juan Carlos, que nos cuente cómo hace, digamos que hablando de mapas conceptuales, mapas mentales, o aquella síntesis de la información, ¿cómo sucede? Bueno, para mí el tema de los mapas conceptuales es muy complejo hacerlo, porque pues casi siempre hay como que apuntar, organizar, o la compañera que lo cuenta desde su punto de vista gráfico. Yo soy un poco más textual, yo organizo la información a través de palabras clave, como lo decía en un momento, y también hago un guión. Entonces yo hago una estructura mental, sobre todo, entonces primero va esto, yo voy otro, etc. Yo, hablando de las agendas, yo tengo una agenda, que está aquí. La agenda mía en la cabeza. También me decían cuando yo coordinaba un equipo en la Secretaría de Integración Social, me decía una compañera, ve, te llevo una agenda. Yo no me enloquece si me llevo una agenda, porque yo prefiero manejar todo en la cabeza. Yo sé que tengo esto, 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 organizo la información. Generalmente yo soy más de organizar la información a través de ideas clave, de tener un guión. Bueno, yo tengo que presentar algo, yo escribo un guión. Siempre reviso primero la información antes de presentarla, aunque estoy abierto a campus. Y casi todo está en la cabeza. Trato de organizar como las ideas principales, hacer un guión. Y finalmente, por ejemplo, es una presentación de PowerPoint de grupo. Por ejemplo, si yo es noto de pedirla primero para organizar y saber yo qué partes tengo que decir y poder manejar la información. Es decir, que para mí el principal recurso es la mente y el tema de hacer guiones para poder saber el orden de cómo tengo que tener información. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo tengo muchas preguntas, ¿no? Ajá. Yo le estoy preguntando desde que nos sentamos abajo, tomando sentido. Una de las estrategias habitualmente que nosotros hablamos dentro del proceso de autorregulación es la imaginación, imágenes mentales. Se dice que no es capaz de crearse imágenes mentales de lo que va a hacer o de lo que está leyendo, pues difícilmente va a lograr recordar. Y me llama mucha la atención porque creo que finalmente somos bastante opuestos. Yo tengo, yo soy muy de hacer gráficos, tú haces guiones. ¿Qué claves utilizas tú en términos de la imaginación que uno pudiera como ayudar? Porque creo que de las cosas que al menos en mi caso me cuesta la memoria, yo sí me apoyo en lo que escribo. Lo que yo pienso, si yo no lo escribo, es como si, yo siento que cuando yo lo escribo, como que se vuelve realidad, ¿sí? Es una cosa, ay, pero veo que tú te apoyas mucho, pues tú lo dices, en tu mente. ¿Cómo hago yo un libro en la mente? ¿Qué ideas nos podrías dar para poder hacer eso, para poder, por ejemplo, estructurar el texto o la noticia que tú vas a tener que dar, la presentación? Bueno, lo primero creo que es ejercitar la mente. Para uno poder llegar a hacer eso hay que ejercitar la mente. Entonces, cosas como, por ejemplo, ¿Cuántos de aquí se saben el número de cédula de su mamá? Levanten la mano. 11 de ¿cuántos? Bueno, la mayoría. Pues chévere porque es un dato que casi nadie recuerda. Denme el número de cédula de su mamá. Entonces, ¿por qué? Con ese tipo de ejercicio uno comienza a desarrollar la memoria. Es como aprenderse cosas sencillas. Mi número telefónico. Ay, ¿cómo es que es el teléfono? No, es que yo no me llamo, yo no me sé el número. Pero cuando uno le pierde, pues es complejo. Digamos que lo primero es comenzar a ejercitar la memoria con cosas tan sencillas como Números telefónicos, orden, por ejemplo, de una presentación. Pues si yo sé que voy de terceras en el grupo y este es mi tema, es tratar de aprenderse las ideas. No apoyarse tanto en la pantalla. Porque yo me estoy apoyando en la pantalla para leer lo que dice la diapositiva. Bueno, y si se me va la luz, lo que decía la primera compañera que intervino con la pregunta. Pues, ustedes son docentes, van a ser docentes, por lo tanto hay que usar todos los recursos. Porque ustedes están en Bogotá, muy cómodos, con el videobine, el televisor. Pero, por ejemplo, cuando uno va a San José de Guaviaria a trabajar, allá no hay nada de ayudas audiovisuales. Allá trabaja con la cartelera y con lo que llegó. O puede que le prestaron el videobine y allá la luz funciona tres horas al día. Así es que si se fue la luz, quede perdido. Es decir que hay que usar todos los recursos posibles. Yo, ¿qué tips daría? En resumen, primero, ejercite la mente con cosas sencillas. Números telefónicos, orden de la presentación que va a hacer, orden, digamos, de un texto. Entonces, ¿cuáles fueron las ideas centrales que yo voy a utilizar? Entonces, tratar de aprendérselas, de aprendérselas, de aprendérselas, de aprenderse palabras clave. No es acuenderse todo el texto, es imposible, no es una máquina para grabar, pero sí por lo menos tener la información clave. ¿Saben qué le ayuda a uno a ejercitar la memoria? Las evaluaciones solares. Porque este no tienes otra. Es decir, o lo que tengo en la memoria de eso es, bueno, si yo le hago copia del lado, pues eso es otro problema. Pero es lo que yo tengo en la cabeza. Y ya, yo creo que con esas cosas más sencillas, ah, bueno. Y lo otro es, yo tengo una buena memoria cuando yo tengo realmente una claridad de lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y quién es mi público. Si yo tengo clara la información en la cabeza, yo la puedo transmitir a quien sea. Si no, claro, yo puedo leer la presentación, pero donde alguien haga una pregunta, ahí me perdí. Digamos que ahí toca, pues, digamos que es un tema demasiado importante y es esa presentación. Creo que eso es una responsabilidad de todos, ¿no? Todos hemos hecho presentaciones y es complejo. O sea, pasa mucho, y lo decimos desde nuestra experiencia en el proyecto, y es que hacemos las presentaciones o les decimos a los sociantes como algunas estrategias, algunas cosas para hacer presentaciones y se queda para ellos. Entonces ponen, hacen los trabajos para ellos y el público como que no tiene sentido. Y aquí toca eso muy importante, cómo estamos haciendo esas presentaciones para que transmita y para que el público lo recoja. Muchas veces pasa y es que no le creemos al que está exponiendo. Lo dejamos como, lo está haciendo para la clase y pasa, y es que lo está exponiendo para la clase y no me está dando ningún interés, ninguna importancia. Sí, señor. Ahí te complemento algo desde mi rol de comunicador. Yo diría que cuatro tips para hacer una buena presentación. Espérate, yo hago una cosa y si no este vaso sale a volar. Miren, lo primero, y esto va a sonar obvio, pero es levantarse y mirar al público. Porque si yo estoy exponiendo y estoy mirando aquí, es que en el día de hoy les voy a exponer, pues no me creen, sencillo. O así. Bueno, es que... Voy a presentarle el tema. Pues nadie me cree, yo no convenzo. Decía la primera compañera, y qué pena que te referencie tanto, pero es que la primera intervención decía, yo convenzo. Yo no con una presentación, lo primero que tiene que hacer es convencer. Si yo no convenzo a mi público, pues no se tiene nada. Número dos, saber del tema, ya les decía. Porque es que puede que yo lea la presentación, pero resulta que si yo hago mi presentación, no sé, a alguna docente se le ocurre invitar a un experto en el tema, que me hace preguntas, y si yo no sé responder, miren, me fregué. Yo estudio en el externado, la maestría, y hay una modalidad de trabajo, de lo que se llama Capstone o consultoría. Resulta que los compañeros que expusieron el semestre pasado, su tema era hacer una ruta para los solicitantes de asilo en Colombia. Y eso suena bonito. El problema es que la universidad y el cliente que es la CNUR, la Organización de Refugiados, se le ocurrió invitar a expertos en el tema como público. Entonces, como era para solicitantes de asilo de fronteras, trajo líderes de las fronteras, trajo personas de la Cancillería, trajo personas del Ministerio de Protección Social, trajo, es decir, público que sabía el tema, y comenzaron a preguntarles. Miren, no es nada más horrible que uno quede encorchado por un experto. Entonces, lo segundo es, domine el tema, porque alguien de su público puede saber más que usted. Y lo tercero, pero esto además es para un trabajo escrito. Yo aprovecho y lo uno. Miren, la frase del comunicador, uno debe escribir para los demás, y uno debe presentar para los demás. Si el público me lo entendió de manera verbal, o en un documento, muéstrale el documento a otro, y en lo posible que no sea de su grupo. Si mi mamá entendió el documento, está bien. Si no, pidas, algo pasó, porque escribí tan técnico que me lo entendí yo mismo. Y lo cuarto, sepan quién es su público. Yo siempre le pregunto, de hecho a mis compañeras, le pregunté a las organizadoras de este conversatorio, yo siempre le pregunto, ellas acordarán quién es el público en que está. Porque no es el mismo lenguaje que uso con ustedes, que uso con representantes, es decir, es la misma información, pero uno debe adaptar el lenguaje. Si yo tengo en cuenta esos cuatro tips, hago una buena presentación, y voy a tener un tono de voz bueno, para que el público lo escuche y tenga la posibilidad de que su información sea comprendida. Y ya, no hablo más. Bueno, yo quisiera preguntarle a los dos, y ya con el bagaje de experiencia que ustedes tienen, tú tocas algo importante, y es la escritura. Y pues para los dos, quisiera saber, ¿cómo es ese proceso de escritura? es algo que nos cuesta muchísimo como estudiantes, ¿no, compañeros? Nos cuesta muchísimo el escribir, porque nos sentamos frente al computador y, bueno, y el título, bueno, ahora que escribo. Entonces, no sé, me gustaría escucharlos, escucharlos, ustedes, ¿qué hacen? No, me parece terrible tu pregunta. Yo me llené en un momento de envidia, donde me estoy cuestionando mucho la escritura. Para mí, para mí, nunca ha sido fácil la escritura. No, mentiras, estoy diciendo mentiras. Cuando yo estaba en el colegio, para mí la escritura era fácil. Cuando estaba en la universidad, para mí la escritura, pues era un poco más compleja, pero fue fácil, el pregrado. Cuando paseé a la especialización, empecé a tener problemas. Cuando llegué a la maestría, dije, no sé escribir. Y ahora que estoy en el doctorado, no puedo escribir. Yo me imagino que ustedes, de pronto las que están ya haciendo sus procesos de grado, de pronto se sienten un poco identificados. Uno cree que uno sabe escribir, pero conforme uno va avanzando en los niveles de exigencia, pues uno se da cuenta que no. Y a veces uno dice, oiga, pero si yo antes sabía escribir, era una pregunta que yo me hacía, si yo antes podía con esto, ¿por qué hoy me está costando otro trabajo? Cuando yo hice mi tesis de pregrado, yo no... Yo me demoré haciendo mi tesis de pregrado un mes. Mi tesis era una tesis, yo opté por hacer una tesis documental, porque era yo con yo, era yo con los textos, y yo no tenía que recurrir a nadie, y yo pues por una situación académico-administrativa, yo decidí que yo quería hacerlo rápido. Entonces yo organicé todo para evitar que tuviera que enfrentarme otro tipo de variables, como tener que hacer una aplicación en la que usted depende de personas. Y yo literalmente me senté un mes, me senté un mes a escribir con una compañera, ella hacía su tesis acá y la mía acá. Trabajábamos en mi casa, cada quien con un computador, pero nos acompañábamos en el trabajo, parábamos, discutíamos, nos hacíamos preguntas, yo le decía, mídeme esto, a ver si está bien o no, y la cosa salió súper rápido. Pero hoy en día me estoy exigiendo más, me están exigiendo más, y se me ha vuelto mucho más complejo, porque el nivel es más técnico. Hoy en día no me puedo dar el lujo que me he dado, como cuando era estudiante de pregrado, de decir cosas sin citado. Hoy en día una de las cosas que yo tengo clara es que cualquier cosa que diga tiene que tener una fundamentación, en un autor, en una investigación previa, ya sea o algo que yo haya hecho, pero yo no puedo, los argumentos no pueden salir de mi propia cabeza, sino que tienen que estar soportados en datos, tienen que estar soportados en autores previos, y pues eso hace que, que pues, no sé, yo me siento como tan roquera en ese asunto. Por eso te preguntaba un poco cómo hacías lo del guión. Es un poco también para dar mi idea, saber si vamos a salir de aquí. del pacho en el que a veces siento que me pongo, porque es tan la tensión que tengo de escribir un buen texto, que me bloqueo. Entonces, es tanto que si hoy en día tú me dices, mira, necesito escribir, escribir algo, y yo me parece re fácil y yo le ayudo y yo le escribo. Porque no, es mi responsabilidad, porque no es mi trabajo, porque no estoy poniendo ahí en el papel, mi ego, ¿sí? Porque yo quiero que me salga bien, porque yo tengo unas expectativas de que, que lo que tengo que hacer es muy bueno. Entonces, creo que me confronta mucho. Y pues, ya para dos cosas que estoy haciendo, una, que yo les contaba anteriormente, yo trato de hacer mapas, para escribir, trato de hacer, de organizar, no tanto el orden del texto, porque es que eso sí no lo logro esquematizar como tan bien, pero sí las ideas y los argumentos que voy a escribir, y con eso pues voy estructurando. Y hoy en día para tratar de, como de enfrentar un poquito ese síndrome del agua en blanco con el que ando, me imagino que están familiarizados, si uno escribe el título. Y después va y se toma una gaseosa, va al baño, plancha, lava, saca el perro, y eso. Cualquier tarea. Cualquier tarea se vuelve apetecible cuando uno está mal. A uno la tarea que realmente tiene que ser es tener estrés. Pero hoy en día, por ejemplo, estoy utilizando algo, y es, hablar. ¿Sí? Estoy utilizando la herramienta de voz a texto. Entonces, la última vez que me senté a escribir, llegué fuertemente desde cero, pues organicé en mi pared, como les digo, todo mi mamá, organicé mi presentación, y hice lo que dijo Juan Carlos ahorita. Yo me imaginé mi público, yo me paré, yo estaba en mi casa, yo me vestí, bien vestida, no en pijama, no en pijama, ¿sí? Que además para mí es importante, yo no puedo sentarme a trabajar en pijama. ¿Sí? Además, perdón, tengo que tener zapatos. Si yo no tengo zapatos, es como si no, no fuera yo, sí, como si estuviera haciendo cualquier otra cosa, pero no trabajando. Entonces, me arreglé, me vestí, me puse los audífonos, puse la herramienta, la aplicación que tengo para que me pase de voz a texto, y me dispuse a dar mi conferencia. ¿Sí? Ya que me genera estrés la hoja en blanco, pues lo que hice fue hacer una conferencia. Tratando, pues de cuidar un poco las palabras, porque pues, claramente no es lo mismo el mensaje que uno transmite de forma oral al que uno intenta transmitir de forma escrita. Así es mucho más exigente en términos del lenguaje y de la estructura lo que uno tiene que hacer en el texto que lo que uno puede hacer con voz. Finalmente aquí yo acompaño mi voz con una cantidad de gestos. Yo muevo la mano todo el tiempo, yo señalo, yo en sí, yo creo que yo hablo, pues todos lo hacemos, hablamos con el cuerpo, pero pues en mi caso yo creo que yo uso mucho ese curso. Entonces, sencillamente me paré sola en mi casa, sin pena, estoy confesando que eso parece un confesionario, y yo di mi conferencia, yo di mi conferencia, duré una hora hablando con mi público imaginario, y al final de mi hora hablando con mi público imaginario, pues yo tenía un primer borrador. Y eso ya fue un, me ayudó en la medida en que ya no me iba a enfrentar una hoja en blanco, ya tenía algo. Entonces ya me senté como con tranquilidad de que había progresado, de que había hecho algo, y claro, a partir de eso, pues hice una primera lectura, y pues hice como cuatro o cinco borradores, yo también tengo la costumbre de ponerle los textos a otras personas, como para ver si me están entendiendo, pero ese, digamos, en este momento para mí ha sido un mecanismo que me ayuda como a bajar la atención de ver esa hoja en blanco, y tener un primer borrador, ¿sí? Claramente toca ajustar del discurso oral al discurso escrito, pero en mi caso ha sido algo que me ayuda, sí, me libera la atención, me ayuda como a seguir. Dice Diana, ahora tú me ilustras, ay Dios mío, bueno, yo, esto parece un confesionario, pero voy a confesar una anécdota antes de seguir. Viene que nos conocemos hace un buen tiempo desde el distrito, desde la Secretaría de Integración Social, y cuando nos conocimos, pues yo estaba en un cargo en una subdirección, ya no estaba como coordinadora en otro. Pero hubo una cosa muy retadora, y fue cuando en un diplomado que organiza la Universidad Manuela de Tráfora, ya en el año 2013, sobre interculturalidad y la educación superior, yo llego, tranquilo y contento de estar en un diplomado, cuando me encuentro que Diana Bello era estudiante del diplomado y yo era el profesor aquí, al frente, yo, tener que transmitir el contenido de la profe Diana o por Dios. Sí. Y sí. Y eso se convierte en un reto. Y cuento la anécdota porque fue el reto de escribir, pero también fue el reto de hablar. Y es que, por eso, uno tiene que saber a qué público se enfrenta. Yo no tenía ni idea, pero yo dije, sí, son profesionales, tal, yo, perfecto. Nunca me iba a imaginar que quien estaba por el mismo lado, en fin, me iba a ser estudiante y yo iba a tener que tener el reto de yo. Entonces yo decía, tengo que hacerlo bien porque ella sabe más que yo estos temas. Y ese es un anécdota que cuento para decirles que cuando tú escribes y que me pasa muy poco con la escritura, lo primero es que depende de lo que escribo. Yo soy muy fuerte escribiendo cosas periodísticas, pero no soy tan fuerte haciendo cosas académicas. Me cuesta escribir científicamente, académicamente. Me cuesta citar, por ejemplo. Y ese ha sido un reto, ahorita Diana lo decía, a nivel de maestría hay que citar. Yo no puedo escribir nada si no cito la fuente de la que traigo de la luz. Yo no me puedo inventar que Salado Blanco del Huila tiene 10.200 víctimas. ¿Usted de dónde acuese esa cifra? No, es que me la contó mi amiga que está allá de la luz o no le sirve. Entonces, todo lo que uno escriba debe tener un sustento, un soporte. Y la idea es que ustedes en el emprendedor se acostumbren a eso. Porque los jurados pueden ser exigentes y le pueden decir, ¿usted de dónde sacó esa información? ¿Usted la inventó? No, es que yo la vi por ahí. por ahí no funciona. Lo segundo, tranquilo, siempre les van a devolver los textos que escriban. Esto sí les tengo la noticia. Y tranquilos, van a quedar frustrados dos, tres, cuatro veces. Esto no era así, uno, bueno, me llevó un mes haciéndolo, pues sí, pero no. Hay que buscar coherencia. Creo que el principal reto de la escritura en mi caso es la coherencia. Yo tengo una virtud, puede ser, y es que yo voy plasmando en tiempo real las ideas de manera coherente. Yo arranco, yo no puedo arrancar escribiendo por el final y finalizando por el principio. Si yo arranco una idea es porque con esa voy a arrancar mi texto. Claro, en lo académico es más difícil porque te lo devuelven ochenta mil veces y tío, él hace, tío. Y esto, ¿por qué no lo dijo? Esto, ¿por qué sí lo dijo? En fin. Entonces, creo que uno tiene que arrancar. Yo para escribir bien, debo leer, debo informar, porque si no, no voy a poder escribir. Y lo último que uno escribe es el título. En mi caso, lo digo. Porque sí, yo puedo arrancar escribiendo que el documento se llama de una manera, resulta que cuando termine el documento, el texto se va a llamar de otro. Y eso pasa mucho en textos académicos. Cuando ustedes estén viendo, o los que ya han visto, no sé aquí cómo se llama, la metodología de investigación, un tema así, se van a dar cuenta que uno puede comenzar por un lado y terminar en otro. El tema es saber, tener claro el norte. Si yo sé que mi tema de escritura va a ser uno, pues tratar de que no se desvíe mucho, porque si no, ese tiempo se perdió, aunque se va a perder así no escriba perfecto. Y lo tercero es que siempre que escriban, traten de hacerlo, de guardar copias. Uno dice, uy, pues sí, eso es evidente, sí, pero es que yo puedo estar teniendo todo el documento montado y se borró y no hay nada peor, pasa algo. en nuestra época uno decía, no fue de una roja porque se lo comió el perro. La época de ustedes, no, son muy pobres y uno dice, ay, se me dañó la laptop, se me dañó el compu, se me borró el archivo. Como decía alguien, por ahí envíense los archivos, ténganlos en 50 medios de respaldo. Cualquier cosa puede suceder. Ah, entiendanlos en varias versiones. Yo lo puedo hacer en Office 2013 y el computador que me va a presentar es Office 2007. guárdelo en varias versiones porque eso sí lo mata a uno. Yo lo puedo tener, pero hay que tenerlo en varias versiones. Y finalmente, digo que escribir en chévere es de que a uno le guste lo que está escribiendo. Cuando a uno no le gusta tanto se va a ver un poco más difícil, pero pues hay que hacerlo. Y yo me he vuelto bueno es para consolidar. Así que cada grupo debe haber alguien que consolide. Porque cuando uno escribe un texto a cinco manos, ojo, el texto se tiene que ver como una sola pieza, como una unidad. Porque si no el profesor va a entender clarísimamente que el texto fue escrito a seis manos. Porque los estilos de redacción son distintos. O sea, que después de que uno escriba debía haber alguien que consolide y eso sea un solo texto. Que los conectores sean básicos. No es que una cosa quede en presente y otra en futuro. Porque pues por ese tipo de detalles es que muchas veces los textos pues pierden ahí un poquito de validez. De hecho hay una cosa chévere que es un poco vieja, pero sirve. El periódico El Tiempo saca una cosa que es un manual de redacción y ortografía. Entonces es bueno conseguirlo. Eso le ayuda a uno a por lo menos a enriquecer el vocabulario. No usar siempre MyTel y por esto, y por esto, y por esto. El mismo conector todo el tiempo. Hay que tener, y para uno poder tener mayor riqueza en conectores y en palabras, pues hay que leer. Hay que informarse, hay que leer, hay que leer artículos académicos, científicos, de actualidad, de lo que quieran, pero hay que leer. Y sobre el tema que estén escribiendo hay que leer mucho porque ahí van a encontrar un lenguaje que les va a ayudar a enriquecer el documento que vayan a hacer. Bueno, para darle terminación al conversatorio quisiera darle, ya se hacía, se nos fue rápido. Bueno, quisiera darle la palabra a los compañeros que se encuentran en el día de hoy si tienen preguntas para los dos invitados. Sin pena. Sí, sin pena. Yo sé que uno tiene a veces preguntas y cree que son muy tontas, pero me pregunta tonta en cuestión después de esta pregunta. Se preguntaba a Airia como para los dos, al principio de sus pregrados o de su educación superior eran demasiado organizados. No, 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 sí, 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 completamente. Yo, yo no soy una persona organizada, a mí me cuesta trabajo y cada vez trato de organizarme más. Cuando yo empecé a estudiar, yo tenía mi combo, mi combo de amigos, me dio una locura y decidí que ya no quería seguir estudiando psicología, me salí, dije que quería estudiar mercado y publicidad, después mi papá me obligó a entrar en razón, cosa que le agradezco y volví a la universidad. La razón por la que les cuento eso es que cuando volví a la universidad pues ya no tenía mi combo de amigos, yo, eso pasó en cuarto, volví a quinto y mis amigos ya iban en sexto y en ese momento descubrí que yo era desordenada, ¿sí? ¿Por qué lo descubrí? Porque me di cuenta que las personas con las que había estado me habían estado apoyando para ordenarme sin que yo me diera cuenta. Entonces, yo tenía una compañera que ella era, yo después decía, oiga, usted era mi agenda, ella me decía, Diana, pilas, mira la agenda del grupo, pilas, acuérdense que mañana hay parcial, ¿no? Pasaba mañana toca entregar el trabajo, ¿sí? Nosotros andábamos en grupo y ella era, digamos, la que tenía ese rol y cuando, cuando dejé de estar con el grupo, cada uno había adoptado un rol particular. Mi rol, por ejemplo, en ese caso siempre había sido, yo era la de las ideas, yo era la de los borradores y yo no consolido, ¿no? Yo necesito alguien que me ayude a consolidar y que me ayude con esa parte de pulir. Pero ahí fue que me di cuenta que yo era desordenada porque me quedé sola, me quedé sola, ya no tenía ese apoyo, mis amigos se burlaban de mí, me regalaron una agenda, hasta un cuaderno perrocarril porque mi tienda era horrible, pero completamente desordenada. Entonces, me tocó empezar a buscar estrategias para ordenarme porque mi estrategia siempre había sido otra persona, solo que yo no era consciente de eso. Yo pensaba que, pues fácil, todo pasaba. Yo sabía cuándo era el examen, yo sabía cuándo había que entregarme trabajo, yo sabía qué tocaba hacer, pero era mentira, yo no sabía. La que sabía era mi amiga que todo el tiempo me estaba recordando. Entonces, hoy en día me he vuelto adicta a las aplicaciones. Entonces, yo tengo el calendario, tengo una aplicación donde anoto mi lista de tareas, donde voy tachando, tengo otra aplicación donde tengo todas mis notas integradas y el computador sincronizado con la tablet y con el celular porque después no me acuerdo en dónde escribí, lo que escribí. Sigo siendo desordenada, pero trato de apoyarme en las cosas, al menos fui consciente. Creo que eso es lo que lo mueve a uno a pegar la general de esta ley. Bueno, yo creo que soy un poco más ordenado. Por dos razones principales, y lo digo rápido para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Primero, porque cuando uno tiene una limitación visual, el orden mental es clave en todo lado y sobre todo en su casa. Entonces, para mí, todo tiene un lugar. Si a mí me cambian esta tarjeta de lugar y aquí ya no hay nadie, está por allá, yo digo, aquí había algo. Entonces, mis papás ya saben que lo que vayan a cambiar, cámbienlo, pero aviste. Porque yo tengo un mapa mental, hablando de los mapas mentales, yo sé en dónde está lo que tengo o lo que me ponen o cuando voy a la casa de mis amigos, la primera pregunta que le hago es ¿han cambiado algo de sitio? ¿O todo sigue igual? Entonces, por ese mapa mental que me ha tocado tener, además para ubicarme pues en la ciudad, ¿no? Que las calles van de una manera, las calles de otra. Esto está aquí. Si yo entré por esta puerta, sé que siempre tengo que entrar por ahí porque siento por la otra a dónde voy a salir o encontrar todas las salidas posibles. Entonces, siempre he tratado de ser ordenado en muchos de los casos y digamos que eso ha sido tanto para mi vida personal como pues en lo académico, que de vez en cuando no tiene sus descaches, pero pues es que si yo no me ordeno mentalmente, pues es difícil tener otro recurso. Bueno, hay otro recurso que a mí personalmente no me gusta, hay muchas personas con discapacidad que graban las clases. A mí me parece que eso no es una buena idea porque es que todo va a ser un doble trabajo. Es grave la clase, luego escuche la grabación y digite lo que está ahí. Pero cada quien usa su estrategia y es completamente válida. Así es que para mí el orden es fundamental en lo académico, en lo laboral y pues en mi vida porque si yo no tengo un mapa mental, pues las cosas me enredan. Todo lo que quieran. Si no, te voy a coger la lista. Bueno, pues mi pregunta igual también va a dirigir a los dos. Pues ustedes que han trabajado en el proyecto de sí, proyecto de lado, de sí, y pues asumo que también han trabajado en el grupo como ha sido como esta organización de los tiempos. Sí, pero entonces la organización de los tiempos de manera tanto grupal como individual porque también hay un trabajo que no hacen. Entonces, todo, porque es que uno es muy desordenado y de, bueno, en este punto que estamos como iniciando ya el proyecto pues hablo con esto, bueno, tengo cinco o seis materias del pensum y aparte el proyecto y aparte hago otras cosas. amigos y todo, familias. Entonces, ¿cómo hacen ustedes como para organizar esos tiempos de estudio? Porque pues tenemos en cuenta que hacer una tesis, un proyecto, un espíritu pues toma muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo se va a como esta estrategia de manito que se va a y no hay tiempo? No hay tiempo. Bueno. Hablamos primero de lo grupal y luego de lo individual. En lo grupal, ¿a mí qué me ha funcionado al menos o qué nos ha funcionado? El primer día que yo me reúno en grupo establecemos de una vez la organización. Usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto. Luego, nos encontramos virtualmente porque ya les decía, muchos de los grupos con los que yo estoy en maestría y compañeros que no son de Bogotá, o sea, yo no puedo decir mañana nos reúno, hoy nos reunimos a trabajar, no, qué pena, yo llevo en la noche o en la madrugada y tenemos clase mañana. Entonces, digamos que la virtualidad no funciona a nosotros. Mucho grupo de WhatsApp y casi que por materia montar un grupo porque yo no estoy en el mismo grupo con todas las materias en la maestría. Entonces, tengo como siete grupos porque para cada materia hay un grupo como para uno repartirse. y si digamos que haya un documento final, alguien habla de las aplicaciones en línea, fundamental, para que en un solo documento vaya quedando consolidado y estructurar un orden desde el primer momento. Entonces, si es una presentación, yo hablo primero, todas las primeras, luego sigues tú, 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 da, 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 y ya con el pasar del semestre, uno se va compenetrando con ese grupo, entonces ya uno se conoce y uno ya sabe que alguien anda fuerte para el arranque. Miren, siempre los grupos debe ser fuerte el que arranca y el que cierra. Porque si el que arranca, arranca titubeando, ahí no hay nada que hacer. Esa exposición se perdió. Así que el que arranca tiene que tener la virtud. Buenas noches, estamos aquí en este conversatorio y el tema que va a exponer está. Ya con eso, por lo menos, el resto le puso cuidado. Y por lo menos su tema es interesante. Y el que cierre también. Ojo con los tiempos. A nosotros nos dicen, tienen 15 minutos para exponer. Y hay maneras en las que si uno expone, te cortan. Si te pasaste. Chao, se le acabó su tiempo y usted no alcanzó. Entonces, con penetrarse mucho. Y a nivel individual, bueno, yo a veces me doy mi licencia, al contrario de Diana, yo trabajo mucho desde mi cama oficina. a veces me doy mi licencia de ponerme a escuchar música, pero cuando digo, no, ya suerte, es para mañana y toca, pues hay que hacerlo. Les voy a dar una clave. Yo estudié la mitad de mi carrera de noche del pregrado. Eso significa que mis compañeros no tenían tiempo porque ellos trabajaban, tenían no sé qué, entonces solamente había una hora para reunirse o para hacer el trabajo. No hay más. Uno a veces, cuando uno a veces estudia de día, paga mucho. Y lo digo porque me pasaba. Uno a veces tenía hasta menos tiempo que los que estudiaban en la noche teniendo todo el tiempo. Entonces nada, lo que hay que hacer en mi caso es, por ejemplo, si yo sé que a mí me dejaron hoy un trabajo para el próximo martes, pues comience a adelantarlo hoy y no espere el lunes porque probablemente el lunes va a tener otros tres trabajos para el mismo martes de otras materias. Y tenerlo en lo que hicimos. Pero uno sabe que el primer trabajo se lo dejaron hace 15 días. Y uno espera el día 14 se va a hacer todos. Bueno, eso no pasa aquí, no, yo me estoy brincando de eso. Eso pasa en otra universidad. Entonces nada, resumen para que Diana pueda complementar. Número uno, vaya evacuando trabajos a la medida en que se los van dejando. Porque si no, va a llegar el día que te va a entregar y va a estar enloquecido y no sabe ni por dónde empezar ni cómo terminar. Eso a nivel individual. Segundo, a nivel grupal, siempre es de que armen el grupo, organizen la estrategia de una vez cómo van a hacer el trabajo. Y, aunque se dividían el trabajo, debe haber alguien que consolido. Porque lo decía, si no, esa buena va a quedar a cinco manos y después eso va a ser un rollo entenderlo. Y es lo posible que haya una sola persona que haga la presentación. Eso no es de que tú haces una diapositiva y yo hago la otra y tú haces la otra. Porque eso a la hora de presentarlo, chicos, se va a ver terrible. Y, lo final es que cuando yo hago un trabajo individual, revise que el contenido sea entendible, claro, comprensible para los demás. Ojo con el público, con el profesor. y siempre preparense, vayan un paso más adelante que su interlocutor. Porque es que si yo sé que él me va a preguntar por la importancia de la pedagogía, pues díganme la exposición, no espere que lo pregunte. Entonces, siempre ir un paso adelante de lo que uno le van a preguntar. Además que uno ya sabe el profesor, lo digo aquí delante de la profe, uno ya sabe el profesor para dónde va y uno ya sabe qué le va a preguntar. Háganse las preguntas que él le podría hacer. Uy, yo sé que es más cuchillo, entonces venga, él me puede preguntar por aquí, por aquí, por aquí. Prepárense, porque fijo les pregunta eso. anticipense a que les pregunten, díganme la exposición. Vale. No, yo una cosa chiquita, yo creo que para trabajar en grupo, para mí es un principio importante que los problemas hacen parte de trabajar en grupo. Parta de ese principio, no pretenda que esto sea cumbaya y que todos nos vamos a querer y que esto va a ser, no. Una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo. Y a veces creo que es mejor hacer los trabajos con compañeros que con amigos, porque es que el chantaje emocional también hace parte del trabajo. Ay, venga, pero es que usted sabe que es que mi novio solamente tiene este día libre, ¿cómo nos vamos a reunir este día? Y a usted se le empiezan a amistad las emociones y pues eso hace parte de la vida. Pero yo creo que si usted arranca pensando que igual va a haber conflicto, pues usted sabe cómo manejarlo. Y lo otro sí es establecer roles. Uno no empieza a ver cómo salen las cosas y en eso concuerdo contigo, lo primero que uno hace cuando se conoce cuando va a hacer algo es definamos cuándo va a ser la metodología de trabajo y cómo vamos a poner las cosas. Y para mí sí es importante tener en cuenta que ese asunto de la igualdad aquí no funciona, ¿sí? No es que todos tenemos que hacer lo mismo y todos aportamos tres hojas y todos hacen una diapositiva y entonces repartámonos el trabajo que tú lees tres hojas y tú tres hojas y yo por qué leo cuatro y tú por qué, ¿sí? Eso no funciona. O sea, repartirse el trabajo lo que uno dice de forma equitativo es una idea que uno tiene creo que rara en la cabeza. Si usted sabe y es consciente de que no todo el mundo es igual y que hay unas personas que tienen unas fortalezas y hay unas personas que tienen unas debilidades, pónganlas de frente y mire cómo las explotan. Si yo sé que este hombre es bueno para cerrar, ¿yo para qué me estreso diciendo no, es que usted no ha entregado su parte? espérese, hagamos todo lo que tenemos que hacer y dejémosle el trabajo final a él y todo el mundo mándeselo y consolide. Y asuma y entienda que eso también requiere tiempo, requiere esfuerzo porque a veces hay gente que empieza no, pero es que yo estuve desde las tres de la mañana hasta las cinco de la mañana y el trabajo suyo usted lo hace en dos horas. Pues de pronto lo que pasa es que para lo que tiene que hacer él es ágil y lo hace en dos horas. Ahora, si me lo ponen a mí me demoro cinco, ¿sí? Entonces, creo que uno tiene que aprender a saber que en un grupo usted tiene que apostarle a encontrar cuál es la fortaleza de cada uno y mirar usted cómo hace para pues para trabajar sin demeritar la fortaleza del otro. Voy a poner un ejemplo extremo, pero es que mi fortaleza puede ser que yo tenga una casa grande con internet y a todo el mundo le doy comida. Eso pasa y eso es válido y eso es válido porque usted está poniendo algo lo estoy poniendo en términos extremos, ¿sí? Lo estoy poniendo en términos extremos, sí, porque es que toda la carrera usted dándonos comida y la casa nos están en el bien, hay que aportar algo. Pero muchas veces hay cosas que son importantes y que nosotros pasamos por encima como por ejemplo hay personas que son buenas conciliando y es el que le dice oiga, pero espérese, cálmese, organiza el grupo y eso es invaluable. Entonces, yo creo que hay que aprender que todo el mundo tiene algo que aportar y saber exactamente a dónde lo ubican en el grupo porque si yo como una persona quizás no es su fortaleza pues lo que voy a hacer es generar problemas, quemar y hacer que el grupo vaya más lento. Entonces, pues cada quien tiene una responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer y para mí es fundamental antes de que vayamos a hacer la exposición o enfrentar a lo que tenemos que hacer cuando entregamos el producto, reúnanse, y así sean 10 minutos y tómense un tinto y hablen. Yo hablo con él, no venga, y usted qué fue lo que hizo y por qué lo hizo y qué fue lo que puso aquí y por qué puso esto aquí y no es por demeritar el trabajo del otro ni por hacer un interrogatorio de cuestionarle, sino porque yo necesito entender usted qué fue lo que hizo y a veces esos cinco minutos hacen que yo tenga el panorama de todo lo que los otros hicieron en la cabeza, pero si yo de verdad creo que con mandarle mi pedazo y llegar a la exposición y sentarme y esperar a ver lo que pasó, pues pérdida. Yo creo que ese contacto humano para mí es valioso de poder tener así seis cinco minutos con el otro para poder saber qué fue lo que se hizo. Voy a decirlo con franqueza si estamos entre estudiantes. Yo también soy estudiante. Ojo con los recostados. Miren, no hay nada peor en la vida en un grupo que el que no hace. Y voy a decir una cosa extremada, el que no aporta ni plan. Por lo menos aporte billete. Y eso suena horrible y le van a matar aquí, pero es que, miren, y también aténganse a que si a uno le dicen usted no aportó, yo se le doy una oportunidad en el siguiente trabajo, venga, pilas, porque uno entiende que no todos estamos en nuestros días. A veces yo no pude, digamos, hacer mi parte porque tenía mucho trabajo y un día no me cumplió. Pero pilas, yo soy corresponsable en el siguiente trabajo porque uno no se, uno usualmente conforma grupos para el semestre, no para un solo trabajo. En el siguiente trabajo yo tengo que ser corresponsable, porque Adriana me cumplió, pues yo voy a ser corresponsable y también da porque en el otro lo di. Pero ojo, líderes de grupo, si usted le tiene que decir a alguien de frente sabe que se va, se va. Porque si no, ustedes van a cargar con alguien que no hace nada, que les trae problemas y que a la hora de exponer no hizo, no aportó, no tuvo el contacto humano que decía Adriana y es el que habla y es el que hace que toda la exposición del grupo se dañe. Así es que, si a mí me tienen que decir qué pena, pero ustedes le dieron tres oportunidades en tres trabajos y no dio, pues maestro, se va. Porque es que estamos en el último corte, examen final, yo no puedo arrastrar a alguien. Porque si yo arrastro a alguien, después no lloren y digan, pero ¿por qué no hizo? ¿por qué no dio? Ustedes tuvieron todo un semestre para decirle, recupérese, por último es para sacarlo, sacarle que mira a ver cómo se resuelve. ¿Saben por qué? Y ese es un mensaje que les dejo antes de la siguiente pregunta. En la vida laboral la cosa es distinta. En la vida laboral no hay plazos, hay compañeros, muchas veces no hay amigos, hay que trabajar en grupo, hay que ser interdisciplinario, pero además, en la vida laboral, a veces el jefe le dice a uno, usted no lo hizo. Pila es que si usted no lo hizo, para el siguiente mes, problema con su pago. Usted no entregó pilas o su próximo contrato está en juego, entonces acostúmbrense a exigirse y a exigirle a sus compañeros. Muchísimas gracias. Tenemos una, estamos haciendo una transmisión en vivo y tenemos una pregunta en línea. Preguntamos realmente sobre qué estrategia recomiendan para realizar una audiencia en grupo. Una audiencia en grupo, porque somos solamente las audiencias. pues yo la he hecho. Ahora, si usted está haciendo una audiencia en grupo, es porque el grupo hizo el trabajo. Si usted no hace una audiencia de algo que no ha hecho, ¿no? Esto no es habitualmente, ¿no? No es, hay un evento, venga, sentémonos a ver de qué escribimos. Si yo digo, venga, usted tiene un saber, yo tengo un saber, hagámosle, o porque estoy preparándolo pues con alguien que hizo una investigación, que hizo un trabajo, que hizo un proyecto, que hice una clase, que vimos un seminario, ¿sí? Algo está en, algo está en juego. Entonces, si usted la va a hacer en grupo, pues primero asegúrese de que el otro tenga la disponibilidad y las ganas, ¿sí? Hacer una, una polencia, es que si me lo pones en términos de una polencia, es porque yo, insisto, ya hay un trabajo previo y le estamos apostando algo más grande. Entonces, primero pregúntele al personaje si quiere o no quiere. Esto es partir de cómo vamos a trabajar. Y si ya hay una aceptación mutua, pues miremos a ver cuáles son los aportes, ¿sí? Creo que hacer una polencia entre las cosas más complejas en la medida en que tú tienes que sintetizar un trabajo grande habitualmente en algo pequeño. Entonces, creo que aplican las mismas normas. Ahora, creo que hay algunas claridades porque si tú me hablas de ponencia, me imagino que hay un evento, ¿sí? Pues tengamos claridad de quién va a ir al evento. Vamos a ir los dos. Habitualmente uno hace una ponencia entre dos y tres. Ahora, aquí por ejemplo es que hacemos proyectos de grado donde hay hasta once personas. Yo puedo decir, oiga, no los once tienen que hacer la ponencia. y también sean solidarios. Si usted no quiere hacer la ponencia y nosotros sí, pues afírmele la autorización para que lo haga. ¿Sí? No es que dar a conocer lo que hizo el grupo, aunque solamente lo de una persona, de todas formas es poner mi nombre como autor. ¿Sí? Entonces, pues aunque se dé, no seré el autor de la ponencia, pero sí se está dando cuenta de que yo participé en el proceso. Entonces, creo que ese tipo de cosas hay que acordarlas desde el principio. ¿Quién va a ir al evento? ¿Quién va a escribir? ¿Se van a dar las autorizaciones? Y si llega a pasar algo, ¿cómo va a funcionar la cosa? Porque es que los dos hicimos el evento, hicimos la ponencia, ¿sí? Ambos la escribimos y resulta que ambos íbamos a ir al evento en Cartagena, pero él no pudo ir porque no le dieron el permiso en el trabajo y entonces él se pone bravo y dice, ahora ya no le doy la autorización. Ese tipo de cosas pagan y ese tipo se acuerda desde el principio. Porque aquí, digamos, ya estamos jugando con autoría, estamos jugando con modernos. De una cosa tan sencilla, por ejemplo, con determinar en una ponencia o en un artículo quién es el primer autor. ¿Sí? El primer autor no es por orden alfabético, el primer autor es por aporte. Y entonces aquí ambos trabajamos y yo le digo, hermano, vea, lo que está diciendo Juan Carlos, yo sé que usted hizo más trabajo que yo, yo le aporté hasta donde más puede, pero tengo mucho trabajo, yo sé que usted me va a meter más la ficha de un asunto, usted sea el primer autor. Y eso es un acuerdo que yo hago y estoy reconociendo que él, como primer autor, hizo más trabajo. Esos son los tipos de cosas que se estiran en esos escenarios. disculpen, 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 quisiera, de pronto, si hay la posibilidad de que nos cuenten, digamos, en esas ponencias, las exposiciones, cómo se hacen, digamos, hablando de recursos, hablando de las presentaciones, como tal, de las diapositivas, de cómo se, de pronto, cómo se asignan los turnos, cómo se dialoga, digamos, de pronto, como ustedes que tienen un poco más de experiencia a partir de ahí. Bueno, yo hablo de ponencias individuales porque el grupo no he hecho y le decía a Diana de la Moira, yo no tomo el turno de la fundación porque no la he hecho, pero la ponencia individual. Cuento el cuento con una anécdota. A mí me llaman, a mí me dice una ex jefe que yo tuve, Marínez Vaquero, me dice, usted haga una ponencia, yo no, pues es que yo no sé hacer ponencias. ¿Verdad? Me dice, usted sabe, lo que pasa es que usted tiene miedo y yo me quité el miedo y me dijeron, usted lo hace o lo hace y yo nunca lo he hecho. Lo primero es quitarse el miedo, que usted puede hacer la ponencia, que usted puede hablar del tema. Lo segundo, ahora dedíquese a escribir sobre ese tema. Primero escribe el documento antes de hacer la presentación porque uno debe tener una base conceptual, metodológica, teórica, argumental sobre qué hacer. ponencias hay de todo tipo, pero uno le puede decir, tienen sus condiciones, parámetros, de tantas hojas, en fin. Cuando ya está escrito, ahí sí dedíquese a hacer la presentación. Uno puede utilizar presentaciones en PowerPoint o en PowerPoint, como yo le digo, porque a veces uno no lo usa tanto y el PowerPoint tiene muchas herramientas que uno no usa. Si el tiempo y el tema da, apóyese con un recurso audiovisual, video, por ejemplo, algo, y yo no sé, aquí creo que diferimos un poco. Yo no soy tan académico. Hay personas que cogen una ponencia y se dedican a leerlo. Estamos aquí, cuando pasan 20 minutos y uno, ay, ¿qué les va a acabar? Así que, si le toca leer, pues trate de que no se note leído, que se note contado, que haga unas curvas en la voz, que por lo menos cuente una anécdota y siga leyendo, pero que no se note que esté leyendo un libreto, porque eso aburre a su público y le va a dar problemas porque si su ponencia duraba media hora a los 10 minutos ya no le van a prestar atención. Finalizo diciendo, prepárense o prepárense cuando les hayan que hacer ponencias porque usualmente cuando se está planeando el evento te dicen un tiempo y cuando estás en terreno el tiempo de la ponencia es otro y generalmente es menos. Se les corre la agenda, mira, me pasó en México hace tres años, en Querétaro y en México cuando tuve la posibilidad de hacer una ponencia me dijeron usted tiene 45 minutos, me lleve material, videos, audios, todo para 45 minutos. Cuando me dicen qué pena se nos corre la agenda, solo tiene 15 minutos. Hay una cosa, capacidad de síntesis. Usted tiene que hacer la ponencia, está allá, ya usted está metido, ahora, hágala. entonces, ¿qué hay que hacer? Lo más clave, lo más importante, ya los tiene que ir contando en el tiempo que le dieron y no se puede pasar de ese tiempo. Entonces, nada, creo que yo diría eso para las ponencias y trate de cerrar, ah, bueno, envíe esos documentos antes porque usualmente el material de la ponencia lo usan como ayudas de memoria, entonces tenga la lista por lo menos un día antes y si le va a hacer un cambio que se alcanza pues a la presentación que va a mostrar pero no a la esencia de la ponencia porque eso ya lo usaron como ayuda de memoria y ya, creo que le quité casi todo a diario, no sé. ¿Presentaciones en las ponencias? Sí. Me voy a devolver a los puntos que decía Juan Carlos inicialmente y hay una cosa importante y es ¿para qué va a ser esto? ¿para qué es la ponencia? Entonces que hablamos de ponencias puede ser en una mesa, puede ser en un conversatorio, puede ser en un panel, puede que usted sea el conferencista principal, ¿sí? Eso le marca a usted todas las diferencias del caso. Una cosa es escribir la ponencia, a usted ya le aprobaron su ponencia y ahora va a presentar la ponencia. Entonces, dependiendo de lo que usted vaya a hacer y cuál sea su intencionalidad y qué tipo de evento estoy hablando, pues la presentación va a ser diferente. Si usted ¿qué intención tiene con ir a presentar? ¿Qué va a presentar? ¿Va a presentar sus reflexiones o va a presentar una investigación? Lo voy a poner en el caso mío. Si yo hice la ponencia con Juan Carlos y vamos a presentar un proyecto de investigación en un congreso internacional o en un congreso nacional, ¿cuál es mi intencionalidad? que la gente le llame la atención mi ponencia, mi investigación para poder conocer más y establecer relaciones con el otro. Mi interés en un congreso no es ir a presentar mi ponencia y ir a recoger el certificado y usted va a un espacio como un congreso es para hacer relaciones con el otro. ¿Sí? Ya sea para el día de mañana poder conseguir un trabajo, llamar a Juanito y decirle oye, mira, estoy buscando trabajo. O por decirle, mira, tengo interés en tus datos, yo quiero saber cómo te fue tu investigación para decirle, mira, yo estoy investigando sobre lo mismo, ayúdame con esto o establezcamos un convenio. ¿Sí? Realmente los congresos son para ir, cuando usted va de ponente es para ir a hacer relaciones. ¿Sí? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes ven una conferencia chévere y ustedes esperan a tener la oportunidad de ver al ponente afuera, conversar con él, con dar más sobre el tema, preguntarle, decirle, mira, lo que tú dices me pareció interesante, también más bibliografía. Entonces, la intencionalidad es otra. Usted no va a dar una clase porque usted no tiene tiempo para dar una clase. Me dice a Juan Carlos, a mí no me dan más de 15 o 20 minutos para presentar. Entonces, usted no logra presentar como todo el tema. Usted va a presentar las cosas claves que usted quiere que al otro le interese y con el que usted se interese. Ahora, ¿cómo armo la presentación y si somos dos o tres? Bueno, yo soy partidaria de que la mayoría del tiempo usted no hable más de dos personas. ¿Sí? Yo he hecho ponencias entre dos personas, por ejemplo, la he hecho con la profesora Carolina, que para mí es muy claro dónde está la fortaleza de ella y dónde está la mía. Mi fortaleza es más para la presentación de los datos estadísticos y la presentación de ella es más la presentación de los marcos teóricos y pedagógicos. Entonces, ahí no tenemos ningún problema porque ella sabe perfectamente dónde va y yo sé dónde voy y cómo cuadramos la presentación. y yo hago la presentación de la parte que me toca, ella hace la parte de la presentación que le toca y luego ambas las revisamos y hacemos aportes porque usted no sabe en qué momento a usted le toca subir toda la presentación. Esto no es como una exposición de clase de ¡ay, qué pena, profe! pero es que a mí no me tocaba ese capítulo. Yo no puedo hacer ese chiste. ¿Sí? A mi compañera le di un dolor de estómago y no pudo venir a presentarse. Ahora, otra cosa para terminar. Cuando usted va a presentar una ponencia usted va a exponer algo que para usted es importante. ¿Sí? Hágalo con toda la santidad del caso. Y entienda, por ejemplo, una cosa, al menos a mi criterio. Si los dos escribimos la ponencia e incluso los dos vamos al evento y yo sola presento la ponencia y eso no tiene ningún problema. Y no es que yo le esté quitando trabajo a él ni él pierde autoría frente al documento porque en las memorias va a quedar y los dos somos autores. Otra cosa es que yo presente y en muchos eventos a usted le dicen mire, puede presentar la ponencia hasta tres autores pero solamente uno va a presentar y elija cuál es. ¿Sí? Eso pasa. No es que todos los tres tengamos que presentar o porque yo presente y él no presentó entonces yo le estoy quitando estrellato o alguna cosa. No. tenga la tranquilidad puede que en este evento yo presente y en el próximo presentas tú. O mira, definitivamente yo siento que aquí te va mejor presenta tú porque estoy muy nerviosa o yo no quiero. Hazle. Ahí no hay ningún problema. Yo no pierdo autoría. Yo no pierdo credibilidad. ¿Sí? Sencillamente son decisiones que uno toma porque lo fuerte digamos que es el reconocimiento del texto de lo que se hizo y de lo que se está presentando. El día de mañana nos van a citar a los dos. El día de mañana o cuando se acabe la ponencia nos vayamos a tomar el café pues nos van a buscar a los dos porque yo digo bueno, la ponencia la realizamos. Este es un estudio que realicé con Juan Carlos quien está acá presente. Los dos somos compañeros, realizamos la investigación y yo la voy a presentar. Pero dejo claro es que lo que yo estoy presentando no lo hice solo. Lo hice en compañía de él aunque yo sea la persona que voy a exponer el tema. Listo. Yo creo que con esta pregunta ya cerramos. Creo que el día de hoy ha sido supremamente valioso, significativo. Nos ha dejado demasiadas estrategias, demasiados aportes a nuestro proceso para quienes están iniciando su tesis, para quienes la están concluyendo, para quienes próximamente la van a hacer. Sí, lo dicen de parte de los participantes de la transmisión. Muchísimas gracias que las estrategias han sido muy valiosas, muy significativas y creo que no nos podemos ir más satisfechos. Yo creo que muchísimas gracias a ustedes por participar, a los invitados por tomarse el tiempo de asistir y esperamos volvernos a encontrar en nuestro conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.